¡Hola! Me da gusto verte de nuevo. En el juego de hoy puedes ganar premios gracias a tus símbolos retro favoritos como los Lucky 7, los signos de dólar, el bar, las estrellas y campanas, así como las frutas favoritas de todos los jugadores como las uvas, las naranjas, los limones y las cerezas. También puedes ganar grandes bonificaciones como los premios dobles, una bonificación de cartas de premios mayor y una función extra de apuesta que te permitirá obtener más ganancias. Se trata de Supreme Hub, otra maravilla de la familia EGT. ¡Vamos a verlo! Una de las mejores características de este juego retro es la cuadrícula de rodillos de 3x3 que te lleva a un viaje nostálgico hasta cuando los juegos solo tenían 3 rodillos y 3 ventanas en cada uno de ellos. Puedes acceder a las recompensas desde el primer giro de rodillos y los premios que puedes esperar son hasta 200 monedas para todos tus símbolos de fruta favoritos que incluyen cerezas, limones, naranjas y uvas. Los premios aumentan después con hasta 1.600 monedas si encuentras campanas y estrellas, hasta 2.000 monedas con las barras, hasta 4.000 monedas con los signos de dólar y hasta un premio máximo de 6.000 monedas con los 7 de la suerte. En Supreme Hub también puedes obtener el bono de Jackpot Cards en cualquier momento. Se te presentará un tablero de bonificación de 12 cartas colocadas boca abajo y debes intentar subir los 4 niveles para ganar uno de los 4 acumulados que se destacan debajo de los 4 palos de naipes. Otra razón por la que nos encanta Supreme Hub es su sistema de apuesta. Puedes elegir jugar una combinación de créditos que van desde 0.01 a una moneda y créditos apuesta que van desde 5 a 100. Solo combínalos para hacer tu propia apuesta perfecta. Supreme Hub te espera en Caliente Casino y nosotros esperamos tu comentario en este video. Nos encanta leerlos a todos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en nuestras redes sociales para que veas más contenido exclusivo de nuestros juegos. ¡Te espero!